El abasto de cosecha nacional de maíz cada vez es difícil para México, lo que anticipa una mayor dependencia de las importaciones básicamente de Estados Unidos, las cuales en el primer trimestre del año marcaron un nuevo récord para un periodo igual. En su revisión más reciente sobre la producción nacional de grano, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos calculó que la dependencia alimentaria de México en el maíz extranjero subiría a 50% desde el 48.5% que estimó en marzo y el 45.3% que proyectó en enero. El nuevo dato contrasta con el 39% del año pasado y de concretarse será el nivel más alto alcanzado desde que hay registro a partir de 1960, pudiendo elevarse aún más si el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sube su estimación en los siguientes meses, el que de un mes a otro haya subido 1.5 puntos porcentuales la dependencia alimentaria del maíz extranjero es un tema muy grave, por lo que es urgente tomar acciones, ya para revertirla, porque si no, crecerá aún más, advirtió Francisco Chapa Góngora, integrante del Comité de Prácticas Societarias del Consejo Nacional Agropecuario. México es superhabitario en maíz blanco, pero deficiario en amarillo y para este año la estimación es que ambos cosecharán 23.3 millones de toneladas, 700.000 menos a las calculadas en marzo y 17% menos de los 28 millones del 2023. En consumo, el Departamento de Agricultura estimó que si bien este crecerá apenas 1.3% anual a 46.6 millones de toneladas, las caídas en las cosechas nacionales obligarán a elevar las compras en el extranjero, donde Estados Unidos es su mayor proveedor. Con poco más del 95%, la FAO refiere que la autosuficiencia alimentaria se logra a partir de un nivel mínimo del 75%. En el primer trimestre del año, México compró a Estados Unidos 6.1 millones de toneladas de grano, un alza anual de 24.8% y el mayor volumen histórico para un mismo periodo. Chapa Góngora señaló que la principal causa de la caída de la producción nacional de maíz se debe a la prolongada sequía, en particular en Sinaloa, el mayor productor del grano. Explicó que la caída del precio internacional del grano se debe a las mayores cosechas récord que tendrán este año Estados Unidos, China y Argentina, que en conjunto concentran el 60% de la producción mundial. Noticias TVT